El gobierno de Nicaragua bloqueó desde la noche del miércoles 21 de septiembre las emisiones de la cadena internacional de noticias CNN en español, sin que le haya notificado el motivo de dicha decisión, informó la propia cadena. El gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años. CNN en español continuará cumpliendo con su responsabilidad con el público nicaragüense a través de CNN en español punto com. Nuestros televidentes nicaragüenses también podrán ver nuestra señal por el canal de YouTube de CNN en español para que tengan acceso a información de la que no disponen por otros medios. La cadena informativa expresó su respaldo a los informes de sus periodistas y reafirmó su compromiso con la verdad y la transparencia. El relator especial para la libertad de prensa de la CIDH, Pedro Vaca, denunció el bloqueo de la señal de CNN en español y dijo que esta arbitraria decisión merece el rechazo enfático de la comunidad internacional. La Policía Nacional prohibió dos procesiones católicas y la conmemoración del 453 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano en algunas partes del país, informaron este jueves puentes religiosas. En el caso de la Iglesia Católica, las parroquias dedicadas a San Miguel Arcángel en Managua y San Francisco de Asís en Camoapa, Buaco, informaron que no podrán celebrar las procesiones en honor a las veneradas imágenes, debido a una prohibición por parte de las autoridades. El Consejo Nacional de Pastores Evangélicos en la ciudad de Nagarote, en León, avisó sobre la prohibición de la celebración dedicada a la traducción de la Biblia. Situaciones similares vivieron las parroquias San Miguel Arcángel y San Jerónimo esta semana en la ciudad de Masaya. Tanto los líderes religiosos católicos como los evangélicos decidieron aceptar las prohibiciones oficiales y recomendaron a sus fieles realizar sus actividades en el interior de sus templos. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, pidió apoyo internacional para atender a los miles de refugiados y migrantes que recibe su país y además llamó la atención acerca de la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua. Costa Rica ha recibido desde 2018 más de 200.000 solicitudes de refugio, de las cuales el 90% son de nicaragüenses, que llegan al país debido a la crisis sociopolítica derivada de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Somos el cuarto país a nivel mundial que recibió más solicitudes de refugio nuevas per cápita en el año 2021 y el primer país de refugio de nicaragüenses. Por nuestra situación económica y estrechez fiscal, aunados a este fenómeno de flujos migratorios masivos, limitan nuestra capacidad de acción y ponen en riesgo la cobertura adecuada que en el pasado hemos asegurado a estos cientos de miles de personas que han buscado refugio en nuestro suelo. El Consejo Supremo Electoral oficializó este jueves la lista de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales para las votaciones municipales de noviembre próximo. Un análisis publicado por Confidencial detalló que el Frente Sandinista reciclará a 118 de sus alcaldes como candidatos para seguir gobernando en sus comunas, lo que a juicio del experto municipalista Silvio Prado deja al descubierto la pobreza en la cantera de cuadros en el sandinismo y cómo el orteguismo opera a favor de premiar lealtades, más que un buen desempeño como funcionario municipal. El analista político Eliseo Núñez Morales por su parte insistió en que los comicios municipales de 2022 buscan afianzar el modelo de partido político único al que apuesta el Frente Sandinista, un paso más hacia el sistema autoritario impuesto en Nicaragua. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea el panel completo con el municipalista Silvio Prado y el analista político Eliseo Núñez. Las potencias occidentales apoyaron a Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU frente a las nuevas amenazas lanzadas por el presidente ruso Vladimir Putin, que optó por movilizar a cientos de miles de reservistas y recordar al mundo de su enorme arsenal nuclear. Esta nueva fase en la que parece entrar el conflicto centró un encuentro ministerial en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, que continúa marcada casi en exclusiva por la guerra en Ucrania, Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea, arremetieron con dureza contra los últimos anuncios del Kremlin y volvieron a dejar claro que apoyarán a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les recomendamos la más reciente entrega de Noti Miércoles, titulada San Jerónimo, preso político, sandinistas a el chipote, el corral de diputados. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.